En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de nuestro retiro, como hemos comentado, es la sanación del sacerdote. Y por supuesto, lo primero es descubrir que necesitamos sanación. La pequeña experiencia que yo he tenido es que cuando se habla de este tema, muchas personas tienen una especie de extrañeza. ¿Sanarme de qué? Yo me siento bien, yo no tengo problema. Casi lo mismo que en otro sentido, le sucede a mucho católico cuando le hablan de confesión. ¿Confesarme de qué? Es una persona normal. Yo no tengo problema con nadie. Así que, el primer paso es descubrir que sí necesitamos sanación. Vamos a ver por qué. Resulta que el mal, el daño, el pecado, cuando llega a nuestra vida, siempre deja consecuencias. A veces son consecuencias leves. Otras pueden ser un poco más profundas. Pero lo importante es empezar por darse cuenta de eso. El mal llega siempre a destruir. Aparece en la Biblia, aparece en nuestra experiencia, aparece en nuestras familias. El mal siempre deja un rastro. Ese rastro, esa herida puede ser leve y digamos que se sana sin mayor problema. Pero en muchas ocasiones, el rastro que ha dejado el mal, el pecado que otros cometieron o el pecado que uno mismo cometió, ese rastro, esa herida es más profunda y tiene consecuencias. Pensemos, por ejemplo, en una persona que va caminando por la calle, se tropezó, se cayó, se raspa las manos, tal vez un brazo, sale un poquito de sangre. No es algo grave. Es decir, eso, al cabo de pocos días, queda totalmente olvidado y sanado. Esa es una herida leve. Pero si una persona, lamentablemente, tuvo un accidente, por ejemplo, de tráfico, si tuvo una fractura, si tuvo una hernia en su columna, eso ya le va a afectar. Entonces, ya la persona va a tener luego dificultad para caminar o va a tener dificultad para correr. O ya el médico le dice, mire, usted no puede hacer fuerza, usted no se ponga a levantar peso porque ahí se acaba. Quiere decir que le dejó unas consecuencias. Entonces, esa analogía nos sirve para descubrir por qué uno necesita sanación. Uno necesita sanación por eso. ¿Por qué? Porque el mal ha pasado por encima de uno, ha pasado por la vida de uno. Cuando hablamos del mal, hablamos de los males cometidos y también hablamos de los bienes que faltaron. Las dos cosas nos hacen daño. Es decir, vamos a llamarlos las agresiones y las carencias. Agresiones y carencias. Ejemplo de una agresión, lo que mencionábamos en nuestra charla de ayer. Agresión es bullying. Eso de que se estén burlando de uno, o que lo estén amenazando, o que lo estén golpeando, o que lo estén marginando. El maltrato entre pares. Personas que están en la misma condición, típicamente compañeros de colegio. Entonces, la burla, la exclusión, por muchas razones, tristemente hay muchos niños que son muy crueles. Se burlan del otro porque es pobre, porque no habla bien, porque se pone nervioso, porque lo castigaron, por cualquier razón, por cualquier razón. Ese es un ejemplo de lo que llamamos una agresión. Pero también nos hacen daño las carencias. Carencias, ¿qué significa? Carencias, carencias quiere decir un bien que yo necesitaba, un bien al que tenía derecho y que sin embargo no me llegó. Ejemplo de carencias, el más evidente es lo que sucede cuando uno pierde a un ser querido. La persona que perdió al papá, a la mamá, a veces por muerte, a veces por trabajo, tenía que ausentarse continuamente. A veces esas carencias se dan por decisión de la persona. Un número de nosotros hemos conocido la experiencia del papá, de la mamá, más el papá que la mamá que abandona el hogar. Esa es una carencia, una carencia porque uno hubiera querido tener cerca a un papá, uno hubiera querido tener cerca a esa persona que de alguna manera lo encaminara en la vida, lo llevara en la vida. Entonces uno tiene esas carencias. Pero ¿qué sucede? Que las heridas emocionales, psicológicas, espirituales no son visibles. Cuando una persona tuvo un accidente, le quedó muy mal su cadera, camina con un movimiento, uno se da cuenta, pobre hombre o pobre mujer, tiene su problema, le quedó esa situación. En cambio lo otro, las carencias o las agresiones que uno ha sufrido desde el punto de vista emocional, espiritual, social, esas no son tan evidentes. Y como no son tan evidentes, a veces uno mismo hasta se olvida de eso y uno simplemente sigue adelante en la vida. Yo me acuerdo un padrecito que cuando quería era muy simpático allá en la época que vivía en Irlanda y él tenía una expresión, una expresión que decía pues obviamente en inglés y que traducido es agáchese y siga empujando. Bend down and push forward. Entonces es agáchese y empuje. Que sí que hay muchos problemas, agáchese y siga haciendo la fuerza. Y a veces uno hace eso, a veces uno simplemente dice bueno pues seguir, seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante y uno sigue adelante. Pero el problema está en que muchas veces esas cosas que uno va llevando, que uno va cargando, pues también se le van acumulando a uno o van afectando a otras personas. Y es ahí mis hermanos, donde este tema se vuelve serio. Porque resulta que nosotros no somos seres humanos aislados, sino que cada uno de nosotros, pues tiene una influencia. Y si se habla por ejemplo de un sacerdote, el sacerdote sí que tiene una influencia muy grande en mucha gente, para bien o para mal. Uno se da cuenta que, por ejemplo en las familias, cuando no se han dado estos procesos de sanación, uno se da cuenta que en la familia la persona muchas veces le transmite a la próxima generación problemas iguales o parecidos que los que tuvo. Entonces, por ejemplo, hay familias en donde se ha dado el caso, digamos, del alcoholismo. Y entonces, el bisabuelo, borrachín, el abuelo, alcohólico, el papá, toma trago, el hijo, alcohólico. Y ahí se va repitiendo. Y muchas veces los mismos defectos que nosotros hemos sufrido y hemos criticado y que nos han amargado, son los mismos defectos que terminamos repitiendo nosotros. Con mucha facilidad uno termina repitiendo lo mismo que uno critica. Entonces, ahí es donde se da cuenta uno la importancia de la sanación. Ahora bien, en el caso del sacerdote, pues nuestro rango de influencia, llamémoslo así, nuestro impacto en el tejido social es bastante grande. Entonces, el sacerdote puede hacer mucho bien, como ya dijimos, o también, pues es muy triste, pero también puede tener una influencia muy negativa. Porque la persona que tiene su herida, la persona que tiene su carencia, su deficiencia, pues va a tener un impacto en una cantidad de personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta era como la introducción a esta charla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a presentar algunos síntomas. Son unos 10, 12 síntomas que le ayudan a uno a descubrir. Descubrir eso que uno tal vez no ha querido ver, o que lo vio, pero no le puso cuidado, porque uno simplemente dijo, como el irlandés aquel, no, pues agáchese y siga empujando, y siga empujando. Pero a veces eso ya no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque eso está teniendo repercusión en uno mismo y está teniendo repercusión en otras personas. Entonces, vamos a ver esos síntomas. Esta lista no es una lista, llamémoslo así, exhaustiva, pero yo creo que sí le sirve a uno como para identificar algunos puntos. Por ejemplo, mire esto. El primer síntoma, desbordamiento emocional. ¿Qué es desbordamiento emocional? La imposibilidad de controlarse. La persona que queda sobrepasada, me sobrepasó. Sobrepasó que la ira, o la tristeza, típicamente sobre todo esos dos sentimientos o pasiones, el desbordamiento emocional. Y piense, ya ahí uno se da cuenta las repercusiones que eso puede tener. En un ataque de ira, en un disgusto, en una pelea de esas, pues ahí vienen los antitestimonios, y ahí viene una cantidad de cosas. Nosotros tuvimos el caso, hablo de mi comunidad de los dominicos, concretamente de Colombia, tuvimos el caso de un sacerdote, le voy a contar dos historias de sacerdotes nuestros. Obviamente, pues mi experiencia está más en el tema de comunidad religiosa, pero usted se da cuenta que esos somos del mismo barro. En todas partes somos del mismo barro y caemos en las mismas cosas. Dos historias de sacerdotes, ambos relativamente jóvenes. Uno muy estudioso, estudioso en términos de Biblia. Él era, con una preparación, había hecho sus estudios fuera del país, en Europa y tal. Y este hombre necesitaba como, ¿cómo se llama esto? Como exhibir sus estudios. Entonces, las homilías de este hombre, muchas veces nadie le entendía, porque era una cosa tan alta, una cosa tan elaborada, que eso nadie la entendía. Pero era como esa necesidad de mostrar, mire, que yo estudié, ¿no? Yo estudié, yo no soy así nomás, yo ya salí y estudié. Entonces, ahí le da uno como un poquito de preocupación. Y este hombre, para mostrar sus estudios, entonces, tomaba las teorías de los últimos, los últimos exégetas, los últimos especialistas. Y usted sabe que muchas veces esos últimos especialistas son gente que sale con teorías muy raras, ¿no? Cosas muy raras, cosas que contradicen la fe del pueblo y que muchas veces son solamente opiniones. Pero como este señor tenía la necesidad, este padrecito tenía la necesidad de mostrar que él estaba en la vanguardia de la vanguardia, pues lo último de lo más adelantado, él tenía que mostrar eso. Y entonces, al hacer ese tipo, al hacer ese tipo de homilías, él estaba en un pueblo allá de mi país. Entonces, empezó a chocar con la gente, incluso en alguna ocasión después de la misa se le acerca a una persona que también tenía, pues alguna formación, no tenía todos los estudios del padre, pero tenía alguna formación. Y le dice, padre, pero eso que está diciendo usted, eso, eso está un poco raro. ¿De qué tipo de teorías estoy hablando? Eso, por ejemplo, de que Cristo no resucitó, sino que el cuerpo de Cristo se corrompió en la tumba y la resurrección en realidad consiste en una especie de continuidad de la manera de obrar de Cristo. La continuidad de la manera de obrar de Cristo. Es decir, estaba negando la resurrección corporal del Señor. Tema muy delicado. Entonces, ya mire la repercusión que va teniendo. Una cosa que empieza como una simple vanidad, ya mire por dónde va. Y empieza este enfrentamiento del sacerdote con los católicos formados de ese pueblo, un pueblo de mediano tamaño. Empieza el enfrentamiento. Entonces, ya en una ocasión, él estaba diciendo algunas de estas teorías de los últimos, de los últimos, porque él es avanzado, ¿no? Avanzado, progresista. Oiga, y se le paró un señor allá en la, en medio de la homilía. Y le dijo, padre, cállese, deje confundir a la gente. Ya eso fue un escándalo. Ya tuvo que entrar el provincial, tuvo que enterarse el obispo, pelea de un lado, del otro. Fíjese hasta dónde van las cosas. Todo empezó por algo muy sencillo, relativamente sencillo. Y este hombre era con la idea de que yo no me dejo, no me dejo, y a ver, y aquí, ¿quién ganas? Yo he hecho mis estudios y mis cosas. Entonces, fíjese hasta dónde puede llegar uno por una cosa de estas. Ese es un desbordamiento emocional. Tuvimos otro padre que empezó a pelear con el, el alcalde. Aquí se usa la palabra alcalde o intendente, como aquí, alcalde, ¿no? Empezó a pelear con el alcalde. Y a ver quién gana, entonces, en otro pueblo, ¿no? El cura contra el alcalde, el alcalde contra el cura. Y a ver, y aquí tengo yo mi micrófono y no me dejo. Ese tipo de cosas, si usted se pone a pensar, ese tipo de cosas, realmente, ¿cuánto construyen? ¿Cuánto sirven al Evangelio? Entonces, muchas veces se da este, este caso que llamamos desbordamiento emocional. La persona empieza a perder los límites, a perder, a perder como, como la prudencia, como que no, 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 no se mide, no se mide en lo que está haciendo. Segundo síntoma, para irnos examinando. Uno cuenta estas historias, pero lo importante de esto es que uno se examine. La incoherencia. Acuérdate, Romano 7, hago lo que no quiero. Por supuesto que todos nosotros somos pecadores y todo pecado supone alguna forma de incoherencia, porque quiere decir que no estamos viviendo lo que realmente deberíamos vivir, lo que hemos prometido vivir. Pero yo me refiero aquí a esa incoherencia grave, esa incoherencia grave, persistente. Muchas veces se debe a eso. Una persona que está descompensada es una persona que le queda muy difícil llevar una vida coherente. Tercer síntoma, que nos pasa también con alguna frecuencia en el mundo clerical, nos pasa en el clero. El espíritu de permanente crítica. Muchas veces eso está mostrando la necesidad de una sanación. Es normal, digo mejor, es deseable que tengamos una posición independiente, incluso crítica frente a muchas cosas. Lo que está pasando en la sociedad, en la política, en la corrupción que hay por todas partes, los problemas en la iglesia. Por supuesto que esto nos tiene que mover a ser críticos, pero yo me refiero a esa crítica que es como enfermiza, como permanente. Ese tipo de persona que a cada solución le encuentra un problema, ¿no? Se supone que uno a cada problema le debe buscar una solución, pero parece que a veces como que nos vamos al otro extremo. A cada solución le encontramos un problema, una actitud negativa, una actitud de permanente crítica, nada satisface, nada sirve. Algunas veces se presenta eso y una causa frecuente es que la persona ha sufrido grandes desengaños. me acuerdo un sacerdote joven que lo encargaron de pastoral precisamente juvenil y es algo que sucede en muchas parroquias, en muchas diócesis, se puede cuestionar, pero bueno, este era el delegado de pastoral juvenil ahí en la diócesis, sacerdote relativamente joven, sus treinta y tantos años y entonces, bueno, por allá conversamos y me decía, no, estoy muy desanimado. ¿Por qué? Porque siempre que hay reunión de clero se va a proponer alguna cosa y todo es, no, eso ya se intentó, eso no, eso no, eso no sirve, eso no va a nadie, eso no, no, olvídese de eso. Entonces, claro, ese ambiente de excesiva crítica pues apaga y anula dentro de una diócesis y eso lo estaba viviendo este padre, este padrecito joven. Ahora, ¿por qué esa crítica? ¿Por qué ese negativismo? Seguramente los que hablaban así de esa manera tan negativa pues eran personas que habían intentado muchas cosas y que estaban hablando desde sus fracasos, desde sus frustraciones, desde su propia experiencia. Entonces, ahí es donde viene la importancia de la sanación. Todos aquí hemos conocido fracasos, todos hemos tenido momentos en que las cosas no han salido como queríamos, eso a todos nos pasa, evidentemente a todos nos pasa, pero ¿cuál es el punto? Que si uno no elabora adecuadamente esa realidad, esa decepción, entonces fácilmente uno se pasa al extremo de criticarlo todo, como quien dice, como a mí me fue mal, entonces ahora usted propone una idea buena y en el fondo yo lo que le estoy diciendo es a usted no le puede salir bien porque a mí me salió mal. Fíjese que eso en el fondo es una necesidad de sanación. Aprender a elaborar las experiencias de fracaso, las experiencias negativas, aprender a elaborarlas, aprender a asimilarlas y aprender que uno no le va a salir bien todo y que otro sí puede lograr lo que yo no logré. Eso pasa y cuando uno tiene una actitud a veces tan negativa y permanente a veces la razón es porque uno mismo ha tenido sus propios fracasos y como decimos no los ha elaborado. Otro síntoma, estos todos son síntomas para ir uno como dándose cuenta que de verdad necesitamos sanación. Otro síntoma, el conflicto con toda autoridad. Como seres humanos que somos es normal que las personas que están al frente de nosotros no siempre nos caen bien. Es normal, uno no tiene que congeniar con todo el mundo, estamos de acuerdo, pero todos hemos conocido personas y por favor que esto no se vuelva ocasión de señalamiento ni cosa parecida, pero todos hemos conocido personas que realmente nadie le sirve, nadie, nadie le sirve, entonces vienen esas personas que ya han tenido incluso tres obispos, cuatro obispos, siempre el conflicto es con el obispo. Y una vez me decía una psicóloga que con frecuencia las personas que tienen un conflicto permanente con la autoridad, lo que están mostrando es una raíz profunda que a veces llega hasta la familia, por ejemplo situaciones de conflicto con el papá, en las religiosas esto se presenta muchas veces, mujeres que en su niñez, en su adolescencia tuvieron una mala relación, una situación tensa, complicada, difícil con la mamá, luego entran de religiosas y de alguna manera es como si estuvieran viendo a la mamá en cada superiora, entonces cada vez que la superiora está diciendo algo como que le viene a su mente como que conecta con algo de la mamá y otra vez le revive su adolescencia pero uno con adolescencia a los 60 años es difícil, entonces fíjese que uno puede caer fácilmente en esta especie de conflicto permanente con la autoridad y muchas veces es eso necesidad de sanación de lo que uno vivió y puede parecerle a usted increíble este servidor está por cumplir 55 años este servidor de ustedes y de ese cuenta que yo puedo estar siendo afectado ahora por cosas que me pasaron 40 años atrás 40 años atrás yo estaba en mi adolescencia a los 15 y es posible que yo esté reaccionando frente a mi obispo frente a mi superior yo esté reaccionando de un modo que en el fondo es adolescente de un modo que viene de esa época entonces esos conflictos permanentes con la autoridad a veces muestran eso otras veces muestran situaciones de muy baja autoestima no se nos olvide que nosotros sacerdotes a veces recibimos un gran respaldo y un gran cariño de la gente pero también a veces nos va muy mal en eso hay ocasiones en que trasladan a un padre a un determinado lugar y la gente no tiene una actitud de acogida de gratitud de cariño sino más bien como dura en otro retiro que tuve precisamente aquí en el querido perú me contaba un padre lo que había vivido porque resulta que la gente estaba muy apegada al anterior sacerdote pero eso era unos amores pues con ese padre y ese padre era la maravilla era un santico era un líder a todos nos conocía y era bueno muy cercano bueno todos los elogios pero usted sabe lo que pasa ese padre ya lo habían tenido que se yo veinte años no se cuantos años en esa parroquia lo trasladan y cuando llega el nuevo fíjese que la gente a veces es injusta el nuevo pues es inocente pero cuando llega el nuevo entonces todo el tiempo era comparando todo el tiempo era comparando no que el anterior si si sonreía que al anterior si se le entendía que el anterior cantaba bien que el anterior iba a mi casa y dile y dile entonces este hombre pues claro se fue llenando de una especie de frustración y de una tristeza porque porque lo que él iba a proponer entonces no el otro lo hacía mejor es que cuando era la fiesta el otro padre si eso a veces la gente como que lo indispone a uno eso es esa parte es difícil esa parte es difícil con esas comparaciones y que sucede que cuando se dan esas comparaciones y esas situaciones a veces uno por dentro entra en un conflicto de baja autoestima y de rebeldía no tiene nada de raro que ese mismo sacerdote que ha sido maltratado en parte por la gente luego tome una actitud un poco individualista y diga pues yo soy así y que yo soy así que pasó con eso y esa manera de obrar que fíjate que es una respuesta inmadura frente a un pueblo inmaduro esa respuesta inmadura también se le queda a uno entonces a veces se vuelve uno así independiente pero no es independiente sino como caprichoso como rebelde y todo empezó por esa sensación de no ser aceptado de no ser querido de no ser valorado otro síntoma si 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 aquí lo tenía muy bueno padre claro que si a eso lo llamamos refugio emocional el refugio emocional que viene un poquito más adelante pero eso es totalmente cierto si señor entonces mire esto otro el a veces otro síntoma de necesidad de sanación desgano desgano los psicólogos dicen que una de las señales más preocupantes del estado anímico de una persona es cuando la persona siente que no tiene un motivo para para empezar su día para despertarse para para levantarse de la cama eso ya es muy preocupante pero mucho entonces es el desgano el no encontrarle sabor no encontrarle sentido no encontrarle propósito prácticamente a nada de lo que uno hace es normal ni más faltaba que uno pueda tener dificultad o desgano en alguna cosa no todos nos gusta no todos nos gusta todo en términos de gusto que tal vez es un lenguaje demasiado humano es difícil encontrar un sacerdote que diga que dicha hoy me toca tres horas de confesión que bien hombre que buena esa es difícil el padre pío pues confesaba no sé cuantas horas 10 horas 12 horas muchos no tenemos ni esa resistencia ni mucho menos el gusto pero pero es normal que uno pueda tener dificultad en algunas cosas hay personas que sufren cuando les toca dirigir una convivencia un retiro entonces se pone nervioso se pone tenso pero aquí estamos hablando de una sensación de desgano como generalizado como que nada me motiva como que no le encuentro sabor a nada eso es muy preocupante otro que es muy escuchado en esta época se llama comportamiento predatorio un animal predatorio o un animal un predador que es pues el que busca la presa el comportamiento predatorio suele estar ligado con graves deficiencias afectivas o incluso situaciones de abuso el comportamiento predatorio se manifiesta de la manera más terrible en una palabra que se llama abuso abuso verbal no se nos olvide que hay varios tipos de abuso abuso verbal abuso físico abuso sexual por lo menos esos tres el abuso verbal es maltrato es maltrato a la persona en el lenguaje algunas veces nuestra manera de tratar a las personas humildes incluso a la gente que trabaja con nosotros incluso a personas que están en nuestras casas curales a veces ese lenguaje es un lenguaje duro despótico casi humillante esa es una forma de abuso es un abuso verbal el abuso físico pues incluye los golpes incluye la limitación en la libertad incluye el uso del miedo para dominar a una persona estos casos se han presentado se han presentado hoy creo que somos mucho más sensibles a esto pero pero mi papá por ejemplo cuenta que papá vive todavía bendito Dios está muy mayor ya que acercándose a los 90 años mi mamita murió mi mamá murió hace 10 años mi papá acercándose a los 90 y le cuento que mi papá cuenta mi papá dice de su época de infancia que cuando hacían esas filas para confesión algunos niños temblaban temblaban de miedo de irse a confesar con tal o cual padre esas épocas yo creo que han han pasado felizmente pero queda un poco esa situación de lenguaje duro o incluso de abuso físico y por supuesto el peor de todos y el que deja una huella más profunda es el abuso sexual el abuso sexual tiene que ver con personas menores de edad o con personas vulnerables el menor de edad no tiene la capacidad muchas veces de defenderse ni capacidad física ni psicológica desconocen sus derechos y es más susceptible de ser aterrorizado de ser de ser asustado de que se le asuste entonces es vulnerable en ese sentido pero también hay otras personas que son vulnerables personas solas personas con una discapacidad aunque sea leve personas que están separadas y llamamos comportamiento predatorio a esa búsqueda de esas personas que son más débiles que son más vulnerables para aprovecharse de ellas o para lastimarlas para mostrarles una superioridad eso es comportamiento predatorio todos somos conscientes de que esa manera de obrar ese comportamiento ha hecho un daño terrible dentro de la iglesia terrible difícil de de sanar dentro de la misma iglesia eso deja heridas o sea la persona causa heridas muy graves el sacerdote típicamente causa heridas muy graves pero hay que recordar que estas situaciones no se presentan ni solamente ni principalmente por sacerdotes eso también hay que decirlo la mayor parte la inmensa mayoría de los abusos verbales físicos y sexuales suceden en el ámbito de la familia tristemente tristemente y suceden en el ámbito escolar pero nosotros sacerdotes aunque somos el 1% un poquito más o un poco menos según las estadísticas de los casos de abuso somos los más castigados socialmente y yo creo que el Papa Benedicto dijo ¿por qué? y es porque del sacerdote se espera que haya una confianza no solo una altura moral sino que la gente se acerca con particular confianza al sacerdote entonces el comportamiento predatorio hace un daño terrible en la iglesia lo que queremos destacar aquí es que muchas veces detrás del comportamiento predatorio están las heridas emocionales del mismo sacerdote a veces por situaciones de abuso del sacerdote es decir que en su infancia en su adolescencia ha sido abusado y esas huellas muchas veces producen ideas recurrentes de de placer sadístico o masoquista y eso queda eso queda dentro de la persona y eso va influyendo y esa especie de fantasía sexual que no se va a poder realizar con una persona adulta y sana entonces busca víctima débil típicamente repito el menor de edad o la persona vulnerable y le cae es un drama terrible dentro de la iglesia así haya sucedido en un porcentaje muy pequeño pero es un drama muy terrible los daños son muy grandes y lo que queremos destacar aquí es que con frecuencia ese tipo de comportamiento está relacionado con las propias heridas con la propia historia de la persona la propia historia entonces fíjate que buscar esta sanación buscar esta sanación es realmente un deber de nosotros porque si uno no está sano pues uno está en peligro de caer en cualquiera de estas cosas que estamos mencionando y especialmente ese comportamiento predatorio es estar buscando víctimas es una cosa que que yo creo que deja heridas a muy largo plazo muy muy largo plazo hay que tener mucho cuidado con eso entonces ahí necesitamos realmente una gran sanación y reconozcamos que en la iglesia muchas veces no había ni la preparación psicológica ni la conciencia ni había tampoco el aparato legal que hoy existe y que realmente lo hace pensar a uno mucho entonces la realidad es que en otra época se presentaron casos de sacerdotes que tenían un escándalo por ejemplo con una muchachita con un muchachito en un lugar y bueno la solución era pasarlo para otro sitio pero en ese otro sitio volvía y repetía la historia con otra persona eso es comportamiento predatorio usted piense como en un halcón o en un águila que donde usted la ponga va a buscar su presa y va a caer la persona realmente tiene que sanarse muy profundamente y bueno en casos más graves seguramente tendría que retirarse del ministerio esperemos que no haya que llegar allá bueno otros síntomas son muchos síntomas hermanos otro síntoma preocupante lo que mencionábamos ahorita que nos comentaba el padre el refugio emocional hay personas que se refugian continuamente en su familia yo conocí un sacerdote cuando cuando lo conocí el hombre debía tener unos 50 50 y tantos años él vivía con la mamá pero realmente era un refugio emocional permanente y la mamá todavía vivió como unos 10 15 años más oiga se murió la mamá y este hombre quedó anulado completamente es decir la mamá era un refugio emocional indispensable para él en otras ocasiones ese refugio es una actitud servil ante la autoridad una actitud como un buscar continuamente ese ese papá buscar continuamente ese refugio ese apoyo y a veces la gente puede creer que este lo que está buscando son privilegios opuestos o tratamiento especial por la relación que tiene con la autoridad y muchas veces no es ni tanto que la persona esté buscando esa clase de cosas sino que es como un refugio emocional ese ese refugio tiene que hacernos pensar porque porque es un comportamiento que realmente no no deja la independencia que debemos tener nosotros como sacerdotes como como líderes comunitarios que también somos esto también es esto también es importante entonces ojo con ese refugio emocional bueno terminemos un poco esta esta exposición enumero rápidamente algunos otros muchas veces lo que llamamos las dobles vidas están mostrando situaciones no resueltas de la persona como nuestra vida sacerdotal tiene varias renuncias muy particularmente renuncias afectivas el tema del celibato el tema de de la paternidad entonces realmente se necesita toda una elaboración se necesita todo un camino interior no solamente que uno se lo aprenda en la cabeza sino todo un camino interior para vivir por ejemplo la paternidad espiritual y tener paz con eso entonces una persona que no ha alcanzado como esa síntesis de lo que es una paternidad espiritual seguramente va a tener una nostalgia permanente un deseo permanente de la paternidad biológica la persona que que se siente descompensada afectivamente seguramente seguramente pues va a buscar en una doble vida una relación con una persona en contra de su promesa de celibato lo que quiero decir es que además de la dimensión de pecado entre comillas que esto tiene muchas veces se está mostrando una fractura dentro de la persona es decir la persona asumió un camino realmente quisiera que se fuera a su camino pero presenta algunas fracturas presenta algunas rupturas internas que hacen que que no termine de decidirse yo haría la comparación con la persona que tuvo una novia la que quiso mucho pero bueno pelearon entonces después se casó con otra mujer pero sigue recordando a la una pero busca a la otra pero va donde está esas ambigüedades pues están mostrando situaciones no resueltas pues algo parecido nos puede acontecer a nosotros en el sentido de no terminar de mudar el corazón de mover el corazón hacia la opción existencial que hemos tomado un síntoma muy interesante y muy relativamente frecuente de que necesitamos esta sanación está en el narcisismo un personaje de la mitología griega era narciso que se escribe con C la primera con S la segunda este narciso se supone que era un hombre que era tan hermoso pero tan hermoso que él no podía enamorarse de nadie sino de él mismo entonces estaba centrado en sí mismo ese era el narciso y se utiliza la palabra narcisismo para referirse a la persona que tiene como esa especie de centro permanente en sí mismo y únicamente le interesa lo suyo y brillar y ser reconocido y ser aplaudido y esto tiene muchas expresiones uno se da cuenta que es una inmadurez porque porque el amor finalmente está conectado con otro nivel otro nivel de afecto que es el darse que es el entregarse si mi única manera de amar es aprovecharme del otro para que yo brille en el fondo no he llegado a la madurez en el amor entonces ahí hay una situación el narcisismo tiene muchas expresiones que pueden llegar a ser trágicas hablábamos con alguno de ustedes de lo que nos ha sucedido en Colombia con varios sacerdotes de cierta fama de cierta fama yo conozco ya casos de sacerdotes cubanos panameños colombianos que han sido muy famosos y de mucho medio de comunicación pero entonces parece que la fama finalmente tiene un impacto y entonces la persona ya pierde su centro ya pierde su ya pierde su norte de eso vamos a hablar bueno ya lo mencionábamos también en la charla pasada pero vamos a hablar más adelante eso de que usted no termina de sentirse feliz de ser sacerdote de Cristo y usted necesita otro título usted necesita algo que lo acredite socialmente muchas veces eso está unido a lo que aquí llamamos narcisismo usted necesita acreditarse socialmente entonces uno conoce el caso del sacerdote que ya les contaba que no ser sacerdote es como como poca cosa entonces él es psicólogo ahora si ya me presento como psicólogo no es que esté mal estudiar psicología no me lo tomen a mal sino que digo yo la descompensación que la persona tiene que realmente necesita un título que si lo acredite que si lo haga valer en sociedad en mi país está pasando mucho que la psicología el derecho y la política les atraen pero de una manera impresionante a los sacerdotes y la política y bueno sabemos lo que pasó aquí en latinoamérica no tuvimos el caso de un obispo que no sintió que ser obispo fuera como suficiente o lo llenara necesitaba ser presidente y llegó a ser presidente de la república allá en el paraguay no allá en el paraguay eso usted se da cuenta que hay algo ahí que no funciona imagínese usted por ejemplo un ingeniero que dijera pues yo estudié ingeniería pero a mí me encanta es como ir a los hospitales y cuidar enfermos y hacer turnos usted diría eso está como raro ¿no? eso está como raro o imagínese usted un artista que dijera a mí lo que me encanta es catalogar libros y atender a la gente y ese tipo de cosas y usted dice pero ¿cómo así? o sea usted se preparó para una cosa está viviendo otra entonces muchas veces es por buscar ese reconocimiento social ese reconocimiento social que es que es clave uno de estos sacerdotes que se retiró un sacerdote de mi país luego me comentaba una persona que lo conocía me dijo a mí me llama la atención o me llamaba la atención como cuando él estaba digamos en un evento uno de estos congresos grandes que se hacen ¿no? de evangelización y tal encuentros grandes y dice cuando él no estaba en el escenario era una persona decaído más bien depresivo callado encerrado en sí mismo pero cuando llegaba al escenario bueno mis amigos vamos ahí le salía todo el brillo terminaba otra vez quedaba usted se da cuenta que ahí hay un comportamiento que es extraño claramente esa persona está viviendo del público está viviendo del aplauso del reconocimiento está viviendo de eso y eso está mostrando algo mira hay un filósofo de la antigüedad Seneca que él decía que la verdad de una persona se conoce cuando se compara lo privado y lo público si usted es una persona cuando está en público y usted es otra persona cuando está solo cuando está en privado cuando cuando digamos no tiene ese ese feedback no tiene esa retroalimentación de de un público de un auditorio hombre eso dice algo eso dice algo ¿no? entonces ¿cómo eres cuando estás en público ¿cómo eres cuando estás en privado? otro síntoma eso va a resultar que todos tenemos que sanarnos de algo ¿no? otro síntoma las mentiras las mentiras compulsivas tienen un nombre en psicología eso se llama mitomanía la mitomanía ¿qué significa? mitomanía es el decir compulsivamente mentiras y terminamos con estas dos otro síntoma preocupante relaciones humanas superficiales o solo funcionales por supuesto cuando no nos conocemos con una persona pues nuestra actitud no va a ser le voy a revelar mis más profundos secretos hombre nos acabamos de conocer tampoco seguramente muchos empezamos una conversación por temas superficiales ¿no? sin demasiada trascendencia es lo que quiero decir entonces hablamos del clima o de la política o del deporte pues eso es normal ¿no? es una manera de empezar una conversación pero que pase el tiempo y usted se mantenga en el nivel de conversación superficial que usted no llegue a un nivel más profundo pues con algunas personas no se debe pedir que sea con todo el mundo pero que usted que pase el tiempo y que usted no tenga verdadera amistad capacidad de cercanía de confidencia ¿quién es la persona o qué personas lo conocen a usted un poco mejor que usted pueda decir lo conocen lo conocen bien diríamos que es muy extraño que una persona nadie lo conoce bien fíjese que nuestro Señor Jesucristo siendo quien era él tenía ese nivel de confidencia por lo menos al final él tenía ese nivel fíjate esta palabra que es tan diciente de nuestro Señor Jesucristo en la última cena según San Juan a ustedes no los llamo siervos a ustedes los llamo amigos porque todo lo que aprendí de mi Padre os lo he dado a conocer Cristo sentía que había hecho un camino con ellos Cristo sentía que que ellos tenían ya sus secretos a ellos les dijo mire la manera como yo oro yo les voy a contar que es lo más íntimo que podía contar Cristo su relación con el Padre les voy a contar como hago yo mi oración eso es confidencia eso es confidencia mire la realidad mía es esta mi vida es esto cuando está en el huerto de Getsemaní dice mi alma está triste hasta la muerte les está contando su sentimiento más profundo en ese momento entonces si pasa el tiempo y uno no tiene realmente ese nivel de confianza con nadie con nadie ahí hay algo raro ahí hay algo preocupante y mire que la iglesia es muy sabia la iglesia nos habla de que es bueno por supuesto el sacramento de la confesión y es bueno que nosotros tengamos confesor ojalá director espiritual que usted pueda decir hay alguien que me conoce hay alguien que me ayuda hay alguien que me asesora ahora yo tengo en mi convento yo vivo en Bogotá en el convento de Santo Domingo está ya muy mayor pero ahí está un sacerdote con el que yo me confesaba desde antes de la ordenación no digo que toda la vida haya sido con él pero casi siempre me confieso con él es un padre que me conoce bastante bien conoce pues muchas miserias y errores y problemas y ha sido muy muy fraterno y me ha ayudado muchísimo yo puedo decir que es una persona que me conoce hay unos dos sacerdotes por lo menos de allá de mi convento que yo siento que me conocen bastante bien y ese es un descanso muy grande y es un acto muy sanador el tener esa clase de relación con alguna persona sobre todo si es una persona que conoce esta clase de vida ser demasiado confidente con una persona que no conoce esta clase de vida o que no la vive incluso puede entrañar un cierto riesgo sobre todo si se trata de una mujer porque entonces empieza uno a sentirse comprendido ella si me comprende nadie me comprende el obispo no me comprende los curas no me comprenden ella si me comprende voy a que me comprenda entonces entonces empieza usted a ir a que lo comprendan y lo comprendan y eso pues a veces termina en una gran gran comprensión y luego y luego está el tema del desquite el desquite el desquite la persona que tiene que comprar cosas caras o que tiene que hacer valer su poder o que tiene que emborracharse la persona los excesos casi siempre son señales de descompensación bueno ahí tenemos una lista ahí tenemos una pequeña lista de síntomas entonces como es un corazón sano porque no nos vamos a quedar solo denunciando no entonces decimos bueno y un corazón sano entonces como es mire algunas señales de un corazón que se ha ido sanando seguramente todos tenemos todavía mucho que adelantar y que sanar pero hay unos síntomas buenos madurez 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 que se muestra en capacidad de juicio que llamamos capacidad de juicio llamamos capacidad de juicio la capacidad de ver las cosas desde distintos ángulos y evaluarlas correctamente cuando en un problema usted se queda solo con una perspectiva así así no es así no es la madurez indica como esa capacidad de ver las cosas ¿no? entonces sí pues hay un problema pero espere un momentico hay que ver la otra parte la persona madura tiene capacidad de juicio y siempre quiere oír ambas versiones y trata de hacerse una idea lo más completa posible eso es propio de la madurez la persona madura es capaz de encontrar incluso en que tiene razón el que no piensa como yo eso es muy propio de una persona madura políticamente tal vez yo me siento de izquierda me siento de derecha pero yo veo que los del otro bando yo veo que ellos tienen razón en esto eso es propio de una persona madura el lenguaje equilibrado el lenguaje el lenguaje ponderado trata de ver las cosas desde todos los ángulos sí pero es que tenga presente que pasó esto pero y cómo fue posible que dijeran esto sí lo dijeron pero dése cuenta que esto otro la persona madura es como que está tratando de tener visión de 360 grados aquí un momentico que aquí hay otro elemento que hay que tener en cuenta cómo es un corazón sano tiene estabilidad interior lo que llamamos más técnicamente ecuanimidad una persona que está súper entusiasmada eufórica un día depresivo no saludo a nadie no conozco a nadie al otro día hombre esas subidas y bajadas normalmente están mostrando algún tipo de descompensación la persona es estable anímicamente estable como decimos uno sabe a qué atenerse no quiere decir que la persona tenga que ser ni muy alegre ni muy callada sino que es estable es que no todos somos iguales pero que haya una cierta estabilidad lo preocupante es que haya esos picos y sube y baja una persona estable es una persona realista razonablemente optimista no es iluso no es fantasioso pero pero si es razonablemente optimista esos son síntomas de una persona sana una persona realista ve las cosas como son Cristo es el gran modelo por supuesto de esta de esta madurez él se da cuenta la miseria del corazón humano él sabe lo que hay en el corazón humano nos dice Juan capítulo 2 allá al final nos dice él sabe lo que hay en el corazón humano Cristo es realista profundamente realista él no se hace ilusiones cuando Pedro le dice yo voy a dar mi vida por ti Jesús le dice hombre tú no tú vas a fallar Jesús es profundamente realista pero no es realista con una actitud que se quede simplemente en pesimismo porque él mismo dice no tengan miedo no tengan miedo eso también es de él yo he vencido al mundo nos dice también en el evangelio de Juan otro síntoma de un corazón sano es una persona que tiene paz con su pasado por supuesto reconoce que ha habido errores que ha habido problemas pero está reconciliado con el pasado cuando usted está hablando con una persona y resulta que casi no puede mencionar una época de su vida está traumatizado hasta el fondo preocupa 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 entonces ahí está un elemento importante la persona tiene paz con el pasado tiene paz con el futuro hay personas que tienen una angustia permanente y ahora qué va a pasar qué va a suceder incluso dentro de la iglesia sucede eso que hay personas que tienen que tienen una mentalidad apocalíptica yo no sé qué tanto de eso haya por aquí pero allá en mi país eso viene así como por oleadas y entonces hay gente que siente no ya ahora por ejemplo muchos enfocan todo su ataque contra el Papa no que este Papa que este es el último Papa yo ya llevo como tres últimos Papas en lo que tengo de vida cuando cuando llegó Benedicto también decían que según las profecías de no sé quién era el último Papa y mírele la cara y verá que es el último Papa yo digo y qué culpa tiene no todo el mundo tiene que ser bonito no tenía que Benedicto tenía cara de último Papa tenía cara de último Papa entonces hay una mentalidad apocalíptica en algunos la persona sana tiene paz con el pasado con el presente con el futuro sabe vivir en el presente pero es realista la persona sana tiene capacidad de respeto pero también de cercanía no invade pero si sabe llegar no invade oiga eso no invade pero sabe llegar eso es bonito es una persona que está haciendo un camino hacia el corazón de la otra persona pero no se impone que más podemos decir de esta persona es una persona que reconoce sus errores pero que aprende de ellos si realmente me equivoqué no supe hacerlo estoy aprendiendo de hecho un síntoma muy bonito es que nos sintamos siempre discípulos Jesús decía el discípulo no es como su maestro cuando termine su formación será como su maestro entonces nosotros que evidentemente todavía estamos muy lejos de nuestro maestro Jesucristo yo creo que debemos considerarnos en disipulado permanente estamos en camino la persona sana tiene esa conciencia de que está en camino que va avanzando poco a poco es una persona que tiene amistades firmes le duran los amigos es preocupante que a una persona no le duren los amigos porque usualmente eso significa que su relación con los demás es una relación funcional es decir me aprovecho de la gente entonces los amigos le duran es muy buen síntoma que la persona pueda tener amistad con hombres con mujeres con personas diferentes eso eso es interesante a veces a veces se nos entra también como sacerdotes se nos entra un cierto regionalismo entonces en mi país por ejemplo lo mismo que aquí hay pues zonas y regiones y todo entonces hay gente que solo quiere hablar con los que son o solo relacionarse con los que son como de su mismo estilo entonces por ejemplo si yo soy de la sierra solo me entiendo bien con los de la sierra esos de la costa son ruidosos y son eso yo no me meto con esa gente o lo contrario yo soy extrovertido y yo soy de la costa y entonces esos de la selva esos que los entienden no los entiende nadie entonces esos regionalismos suelen ser señales de inmadurez y suelen ser señales de de estas fracturas emocionales de las que estamos hablando una persona sana tiene capacidad de ir creciendo en amistad con distintas clases de personas entonces tiene amigos que seguramente son extrovertidos o son introvertidos tiene amigos tiene amigas eso es eso es eso es propio eso es propio mire lo que nos dice el evangelio de Lucas como había un grupo de mujeres que acompañaban esa especie de misión itinerante que llevaba a Cristo entonces hay personas cercanas y el mismo evangelio de Juan nos dice que Cristo era amigo era amigo de Marta de María de Lázaro tenía amigos saber tener amigos es una cosa buena eso es parte de de una relación digamos de una formación emocional adecuada y finalmente una persona sana es una persona que da resultados consistentes en su labor es decir no vive para sí misma nosotros por ejemplo como sacerdotes pues es interesante que donde vayamos llegando podamos hacer algo que valga la pena hechos de los apóstoles capítulo 10 resume la vida de Cristo con esa expresión tan bonita que utiliza el apóstol San Pedro dice San Pedro que Jesucristo pasó haciendo el bien esa es la manera como se resume la vida de Cristo y en Juan capítulo 15 encontramos yo los he destinado para que vayan y den fruto entonces una persona sana es una persona que da fruto una persona que puede recordar y la gente la recuerda porque cuando estuvo en tal parte hombre si si yo me acuerdo bien realmente dejó un buen recuerdo ese padre hizo cosas que nos sirvieron eso es dejar un rastro un rastro de bondad un rastro de bien que tristeza en cambio que yo creo que a todos nos ha pasado que tal vez hay gente que nos recuerda y no nos recuerda no nos recuerda con ese entusiasmo ni con esa alegría tal vez se decepcionaron de nosotros tal vez les fallamos tal vez no estuvimos a la altura de nuestra vocación con esas personas pero bueno esas son situaciones que también están en la historia de muchos de nosotros pero lo importante es que uno hacia el futuro pues uno está buscando la manera de buscando la manera de avanzar de dejar un mejor rastro todos somos peregrinos todos somos visitantes de alguna manera entonces si voy a estar seis años ocho años diez años o los años que sea en tal sitio hombre hay un fruto eso es propio de una persona sana hermanos hemos terminado esta esta reflexión que es lo que queremos entonces darnos cuenta que necesitamos muchas veces sanación a lo largo de estas charlas vamos a ir viendo como Dios no se queda indiferente Dios no se queda indiferente frente a nuestras necesidades sino que Dios el Señor nos bendice nos sana en nuestra siguiente charla vamos a hablar precisamente sobre algunos textos bíblicos centrales en este tema de sanación sobre todo de sanación nuestra que tanto la necesitamos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo vamos a hablar de un salario del Centro sobre todo el Centro se nos da un salario con usted y al Espíritu Santo y a la Hijo